Amadeo Yados, mejor conocido como Yados Fitness o simplemente Yados, es un polémico influencer español que en su contenido muestra su estilo de vida lujosa, yates, carros deportivos, jets privados, y él te va a enseñar cómo tú también lo puedes lograr, cómo tú puedes pasar de ser un simple asalariado a ultramillonario en cuestión de un par de años o inclusive algunos meses. Suena bien, ¿no? Claro, lo único que tienes que hacer es comprar sus cursos o mentorías. Yados se ha mostrado al mundo como una persona que viene desde abajo, una persona que pasó de ser lavaplatos a multimillonario en solo tres años. Pero, ¿quién es realmente Amadeo Yados? Es Amadeo Yados. Amadeo Yados. Un tipo que está aprovechándose de miles de jóvenes, mayoritariamente hombres. Lo único que vas a hacer es o bien o ser un estafador o ser estafado. A este chaval lo veo en la calle y le fucking destruyen. Lo que este hombre ha creado es una especie de secta. Ha dormido ocho horas, pero eso es de fucking pobres, bro. Es que no duermo. ¡Me la pela! ¡Me da igual! Axel España eres un fucking inútil. No, Dini. ¡Soy una fucking bestia! ¡Soy una fucking bestia! ¡Más! ¡Soy una fucking bestia! Adolfo, otro fucking inútil. Te acusan de estafa, estafa piramidal y delitos de odio. Roberto Porras, eres otro fucking inútil. ¡Soy retrasado fucking mentales! No sé si lo entendéis. Pero tú, me echa una risa y todo tú. Es puro desarrollo de personas. Absolutamente igual, ya sabes. Yados nació en Madrid en 1991. Asistió al King's College, el cual es un colegio privado con un costo estimado de entre 10.000 a 18.000 euros anuales. También compitió en motociclismo, específicamente Moto2. Y es bien sabido que este es un deporte de los más caros, donde el costo para competir puede estar entre los 200.000 y 500.000 euros por temporada. Tomando en cuenta la moto, el transporte de la misma, neumáticos, refacciones, inscripciones a las carreras, equipo de protección, entre otros elementos necesarios para participar. Tras un fuerte accidente y ver que quizás no podría seguir avanzando en este deporte, Yados decidió dejarlo. Posteriormente, ingresó a estudiar periodismo en una universidad privada, aunque poco antes de terminar la carrera lo dejó para viajar a Australia y dedicarse a ser entrenador personal. Allí comenzó a crear contenido en YouTube sobre fitness, dando consejos de entrenamiento, nutrición y mostrando su estilo de vida. Al poco tiempo se mudó a Estados Unidos y su canal de YouTube comenzaba a ganar popularidad. Fue en Los Ángeles donde Yados conoció al que sería su máximo mentor, Wes Watson, un ex convicto estadounidense que estuvo preso 10 años por traficar droga. Ahora vende la historia de que en tan solo 18 meses pasó de salir de la cárcel sin absolutamente nada a ser multimillonario. Y Wes Watson había encontrado un modelo de negocio muy particular. Un modelo de negocio que funciona excelentemente bien. Lo único que tienes que hacer es utilizar la narrativa de que vienes desde abajo, que no tenías absolutamente nada o que atravesaste grandes adversidades. Yo nací en una clase media-baja. Le ch***é con 200 dólares prestados y me hice multimillonario. No te gusta, no te hagas. Hace unos años no tenía nada. Lo único que tenía era algo. ¡Sueños! Estaba sufriendo bastante. Había visto con 5 o 6 años cosas muy fuertes. Estuve al borde de la muerte. Porque esto es un dolor increíble, ¿vale? Es un dolor increíble. He sufrido mucho con esto, te lo juro. Hay días en que no tenía nada. No tenía para comer. De repartidor de pan a autor bestseller internacional. De repartidor de pan a tener más de 13 fuentes de ingreso. De repartidor de pan a ser financieramente libre. Tu vida puede cambiar. Esta es la clásica narrativa de Vendehumos. Saben que tienen que generar empatía de alguna forma y lograr que la mayor cantidad de gente posible se identifique con ellos. Tienen que hacerte creer que a pesar de todas las adversidades que atravesaron, en un tiempo muy corto lograron ser millonarios. Tener una vida extremadamente lujosa. Y todo esto con una muy simple solución, como cambiar tu mentalidad e implementar algunos hábitos. Y por supuesto, le van a enseñar a los demás cómo hacerlo a través de cursos que pueden vender a precios extremadamente altos. Y todo bajo el nombre de Desarrollo Personal. Así que Yados comenzó a virar todo su contenido hacia este objetivo. Consejo sobre cómo, según él, hacerse millonario. Replicando exactamente el mismo modelo de Wes Watson. Que por cierto, no es un modelo nuevo. Y ya ha sido explotado en el pasado por muchísimos otros Vendehumos. Desde los infomerciales de los años ochentas. Hasta la era moderna de las redes sociales y YouTube. Aunque el medio de distribución ha cambiado, las tácticas engañosas son exactamente las mismas. Y casualmente todos siempre dicen que lo más importante para obtener el éxito que ellos obtuvieron fue invertir en mentores o invertir en cursos y mentorías. Qué casualidad, ¿no? Pero esto no termina aquí. Yados ha llevado esto a un nivel aún más alto. Porque no basta con vender unos simples cursos. Eso no es suficiente para mantener a flote todo el negocio y mantener ese estilo de vida tan caro. Por lo que el fraudulento modelo de negocio de Yados incluye más partes. Una es el programa de afiliados. En donde supuestamente tú, con el simple hecho de ingresar, puedes comenzar a ganar dinero reclutando a otras personas para que ingresen al programa. Es decir, un esquema piramidal. Un esquema en el cual los participantes tienen que recomendar y captar a más clientes con el objetivo de que los nuevos participantes produzcan beneficios económicos a los participantes originales. Los participantes se llevan una comisión por cada miembro nuevo. Esta es una de las estafas más comunes y más viejas. Ya que está comprobado que solo se benefician unos cuantos de arriba de la pirámide. Porque se vuelve insostenible. Y en este caso, la forma en que los participantes buscan reclutar a nuevos es creando cuentas de redes sociales con toda la imagen de Yados y publicando contenido sobre él. Y a través de este contenido lograr que más personas se inscriban. Por eso terminamos con miles de cuentas idénticas reproduciendo una y otra vez el mismo contenido de Yados. O sea, él crea clones de él para que esos clones a su vez creen otros clones de él. Y todo esto es un sistema que al final es un sistema piramidal donde el que está arriba del todo de la pirámide es Yados. Y al final es estafar a la gente, ¿vale? O sea, lo que te está enseñando es estafar a la gente. Al igual que lo hace él con gente muy joven y demás. No hace falta que tú estés pagándole 4 mil pavos a nadie para estar ahí aprendiendo una habilidad nueva ni nada de eso. O sea, todo eso es una patraña, es una mentira. Es comprar humo al final de cuentas. Pero la otra parte de todo esto es aún más perversa. Y es de donde realmente hacen el dinero. Y es que Yados, al igual que Wes Watson y estos personajes, se han dado cuenta de que todo esto es aún más efectivo cuando se logra crear una comunidad. O debería decir más bien, una secta. Yados utiliza todo el lenguaje, la narrativa, tácticas de manipulación y prácticas sectarias de manual. Tenemos al líder autoritario, narcisista y con delirios de grandeza. Comienzan separándose o diferenciándose del resto de la sociedad, rechazando las costumbres y prácticas comunes. Todas las universidades son un fucking chiste. Sus profesores son plebeyos, empleados. Solo mi canal de YouTube y mis stories diarias tienen más valor que cualquier carrera universitaria. Esto lo hace verse especial. Te hace creer que él tiene un conocimiento único que no lo puedes encontrar en ningún otro lugar. O que nadie más se puede brindar. Inclusive utiliza el nombre de Dios o un ser supremo, casi dando a entender que él es el elegido para traerte a ti este conocimiento o mensaje. Máginas, tengo un mensaje para vosotros. Pero este mensaje no es mío. Este mensaje es del universo máginas. Este mensaje es de la inteligencia infinita. Este mensaje es un mensaje para todos vosotros. La psicóloga y YouTuber Claudia Nicolasa se infiltró en las mentorías de Yados e hizo un video al respecto. Que por cierto, recomiendo ampliamente que vayan a verlo. Y esto fue lo primero que ella escuchó al entrar en una de las videoconferencias. Nunca habéis estado más cerca de la iluminación. Soy el genio que todo lo ve. Esto es estar de la parte de Dios y no de la parte del demonio. Entonces de repente escucho eso y yo, ¿en qué momento has pasado de ser un tío que vende suplementos con sus vídeos de fitness a decir esto? Después de esto, la persona intentará aislarte. Te dice que debes alejarte de tus familiares y amigos porque ellos son los que te están manteniendo en la mediocridad. Tus mayores enemigos son tu gente más cercana. Tu padre es un inútil. No quieres estar cerca de tu padre. Una de las cosas que Yados pide a sus seguidores es que se separen de su familia y de sus amigos. ¿Es su caso? Sí, por supuesto. El momento que dice las verdades te quedas solo. El que dice las verdades es el malo. ¿Y usted de quién se ha separado? De mi entorno, de todos. Yo no tengo amigos ahora mismo. Tu familia, tus amigos, aquellas personas que no tienen lo que quieres, no los oigas porque lo único que van a hacer es frenarte. Así que aquí estamos. Ganando, bro. Eso se llama ganar, tío. El líder busca a través de presión psicológica que las personas rompan con los lazos sociales anteriores a la entrada al grupo. Tus familiares, tus padres y tus amigos son los que generalmente te advierten sobre los peligros de sus grupos. Por lo que a los ojos de Yados son vínculos que se deben eliminar para que haya la menor resistencia posible a que le des tu dinero. Y claro, lo más importante de todo, sabe perfectamente cuál es el perfil de la persona vulnerable. En este caso, el hombre joven con inseguridades sobre su situación financiera, sin una identidad propia ni un sentido de pertenencia, quizás no sabe aún qué dirección tomar en su vida. O inclusive se siente solo o deprimido. O simplemente jóvenes de 14, 15, 16 años que son altamente influenciables y se van a dejar llevar por mansiones lujosas, carros deportivos y relojes caros. También busca personas con una autoestima baja. Y si no la tiene suficientemente baja, él se va a encargar de bajarla aún más. Esto es esencial para su modelo de negocio, porque así es mucho más fácil mantenerlos cegados y con la ilusión de que tienen un problema del cual solo Yados tiene la solución. Y él es su salvador. Y aquí es donde entra la otra parte de la ecuación. El fanatismo. Una vez que ha reunido a un grupo suficientemente grande de personas con las características mencionadas anteriormente, todo se vuelve sumamente fácil. Esas personas están dispuestas a hacer y dar todo por el líder. Inclusive sin que el líder lo pida. Si es necesario que vendas todas tus pertenencias, literalmente te quedes sin casa, tengas que ir a dormir en tu auto para pagar decenas de miles de euros para ir a un mastermind de Yados, así lo harás. O que te quedes completamente en ceros y que no puedas ni pagar tus compras del supermercado por comprar unos cursos de Yados. Tengo cero, porque he ido a pagar y no me llegaba. He dicho tú, ¿cómo? Que no me lo creo, no me lo creo. Pero tú, es que me he hasta reído, ¿sabes? La cajera se ha quedado como... Invertí en Yados, vale. Después pagué la habitación. Otros 300, más la compra, más el programa que tengo de coaching y tal, y no sé qué, no sé cuántos. Pues pum, ya 26 me he quedado en cero. Pero tú, me echa una risa y todo, tú. Es puro desarrollo personal, me da absolutamente igual, ya está. Estas son las personas que estarán dispuestas a pagar las cantidades más altas, como la mastermind de 10.000 dólares. ¿Cuánto has gastado en formación en Yados? Han sido 12.500 de la sala VIP y 10.000 de la mastermind. También estoy en la sala de tu primer millón, que cogí la anual porque te entraba el curso, que eran 1.800, pero te permite un año de la sala. Y luego también cogí la vitalicia de la sala de Amadeo, que eran 1.000, suma. 1.800 más 1.000, 2.800, más 12.500, más 10.000. Eso es lo que yo he invertido ahí. Y quizás algunos de ustedes me dirán que las sectas son algo del pasado, del mundo antiguo, o que necesariamente tiene que ver con las religiones o una figura religiosa. Inclusive esta sería una de las definiciones por la RAE. Pero también se han definido como todo aquel grupo que propicie la destrucción de la personalidad previa del adepto, o la dañen severamente, y que ocasione la destrucción total o severa de los lazos afectivos. Esto es lo que estamos viendo con Yados. Y lo que estamos presenciando aquí es una secta moderna, en donde lo que se venera es el dinero. Prácticamente una religión nueva, la religión del dinero. Y estos influencers pseudo gurús son los líderes de la secta. Y las repercusiones de todo eso son más graves de lo que te imaginas. Ahora tenemos a una generación de miles de jóvenes queriendo replicar el mismo modelo, y con mentalidades de este tipo. Yo admiro muchísimo más a un vendedor de droga que a un profesor, por ejemplo. Desde un punto técnico, el vendedor de droga sabe muchísimo más de crear un negocio, de vender, de comunicarse con las personas, que un profesor. Dispuestos a decir y hacer lo que sea con tal de sacar algo de dinero a través de las redes sociales. Y toda esta narrativa, a final de cuentas, termina agravando y perpetuando muchas de las problemáticas que hoy en día afectan a los hombres en todo el mundo. Desde la frustración e inconformidad con su situación financiera, hasta la depresión. Sin mencionar que muchos de los mensajes de Yados y que esta gente transmiten, pueden llegar a ser sumamente nocivos para la salud, tanto física como psicológicamente. Es mental, la depresión no existe. Es mental. Todos somos felices. Es el entorno que te hace pensar eso. ¿Tú ves aquí depresión? ¿Verdad que no? A ocho horas no duerme. ¿Qué coño? Ocho horas. Eso es de fucking pobres. Dormir ocho horas. La única manera de conseguir más es haciendo más. Y durmiendo no haces nada. De hecho, la gente más productiva del mundo, la gente que verdaderamente ha alcanzado el mayor éxito financiero, es totalmente opuesta al perfil de estos estafadores vendehumos. Por ejemplo, saben de la gran importancia del sueño y jamás recomendarían no dormir. Porque tener un buen sueño, aparte de ser fundamental para la salud, estará más eficiente y productivo. Y entonces, en el sueño, tengo ocho horas de sueño, lo priorizo. Estoy muy enfocado en ello. Y para mí, necesito ocho horas de sueño. Me pienso mejor, tengo más energía, mi mood es mejor, todas estas cosas. Solo para que se den una idea de lo ridículo que es el mensaje de estos charlatanes, que ni siquiera es congruente. Ya que, si realmente le estarías enseñando a la gente cómo producir más, tener mejores hábitos y mejorar su desarrollo personal, no les dirías que tienen que dormir menos. Y estas son solo algunas de las miles de incongruencias en el mensaje de Yados. La realidad es que esto es solo la punta del iceberg, y Yados simplemente es uno de miles. No estoy diciendo que todos sean líderes sectarios, pero la mayoría son simples vendehumos. Le venden a la gente el sueño de ser millonario. Y muchos de estos cursos solamente te enseñan a replicar este mismo modelo fraudulento, o simplemente te dicen que tienes que aprender a vibrar alto. Tengo que reconocer que lo que yo vi en su día y lo que estoy viendo en la actualidad, estando yo ahí adentro, pues no encaja. No encaja, no estoy de acuerdo. No se lo deseo a nadie, no se lo deseo que entre nadie ahí. Llegas a estar en un bucle en el que es muy difícil salir, muy difícil. A no ser que tengas algún familiar cercano que te ayude o algún amigo y demás, es muy difícil salir de ahí. Al día de la creación de este video, las consecuencias para Yados han sido mínimas. El 5 de junio del 2024 se reportó que se estaría llevando a cabo una macroquerella. Esto es una denuncia colectiva por más de mil personas. El caso es que hay más de mil personas que se han unido para denunciarlo en la Audiencia Nacional y que le acusan al menos de tres delitos. Estafa continuada, vejaciones y un delito de odio. Aunque esto es poco probable que prospere, pues Yados actualmente ni siquiera vive en España. Y si realmente ni las compañías multinivel más grandes del mundo han sido juzgadas por sus prácticas piramidales, difícilmente un influencer se hará llevado a la corte por esto. Aunque quizás las autoridades españolas sean lo suficientemente hábiles para lograrlo. Y mira, hacer dinero no tiene absolutamente nada de malo. A final de cuentas, claro que el dinero es un recurso necesario en el mundo en el que vivimos. Y claro que adoptar hábitos positivos como hacer ejercicio, cuidar tu alimentación y dormir bien, va a tener un efecto positivo en tu vida. Pero créeme que esto no es suficiente para hacerte millonario. Ya que eso realmente depende de muchísimos otros factores. Y llevar a cabo un negocio exitoso no es tan fácil como muchos de estos charlatanes te quieren hacer creer. También es obvio que tendrás que trabajar muy duro para lograrlo. Pero la gente que lo ha hecho no se enfoca en perseguir el dinero. Se enfoca en crear un producto o servicio que realmente le aporte valor a los demás. O que resuelva un problema o necesidad para muchas personas. Perseguir tus pasiones y emprender es algo extremadamente valioso que debería aplaudirse. El problema es cuando este emprendimiento tiene como único fin la persecución interminable del dinero. Sin importar que te lleves a cientos o miles de personas de encuentro sin ningún mínimo de ética. Si realmente quieres cambiar tu situación actual, tienes que dejarle de comprar el sueño a estos charlatanes como yados. Y comenzar a trabajar por los tuyos propios. Y no soy alguien capacitado para hablar sobre la depresión ni cómo tratarla. Pero solo quiero decirte que si eres una persona que está atravesando un momento difícil, que por cierto es completamente normal, te imploro que no te aísles. Eso solo empeorará la situación. Al contrario, busca tus familiares, busca tus amistades, intenta afianzar estas relaciones. Y considera buscar ayuda profesional. Gracias. Gracias.